La Palabra del Señor Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una enorme cadena en la mano. Sujetó al dragón, la serpiente primitiva que el diablo y Satanás lo encadenó por mil años y lo arrojó al abismo. Cerró el sello por fuera para que no extravíe a las naciones hasta que se cumplen los mil años. Después lo han de soltar por breve tiempo. Vi unos tronos y sentados en ellos los encargados de juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y la Palabra de Dios. Los que no adoraron a la bestia ni su imagen. Los que no aceptaron su marca ni en la frente ni en la mano. Y así entonces continúa. Les pido que sigan leyendo. Es hermosa esta lectura. Pero este es el triunfo justamente contra el mal. Ahora nos dice justamente que él ve estas cadenas. Encadenar al mal. Al gran dragón. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que empeñarnos. Tenemos que ser conscientes de eso. Porque hay grandes dragones entre nosotros. Grandes ladrones. Y así en nuestra sociedad hay de todo. La poca neina. Corrupción. Infidelidades. Amarguras. Desastres. Abandonos. Pero eso como nosotros queridos hermanos vamos a sacar de nuestra iglesia. Como vamos a sacar estas cosas de nuestra sociedad. Como vamos a eliminar estos problemas de nuestra familia. Tantos abandonos. Tanta tristeza. Tantos jóvenes abandonados. Tantos niños. Tantos que están sin trabajo. Y vamos a encadenar. Tenemos que encadenar al dragón. Dice aquí. Pero recuerden que el dragón no es una figura que está cayendo del cielo. El dragón está en medio de nosotros. Ni anteco la dragón ni no. La opción entonces ya es llana. Y lo mismo que anteriormente a ese dragón se lo encadena y se lo manda al mar. Dice se lo tira al mar. Porque el mar en su simbología significa el lugar del mal. El dragón no puede estar en la comunidad. El dragón no puede vivir en medio de la gente buena que quiere hacer el miedo. Tiene que estar en su lugar encadenado. ¿Y dónde es ese? El mar. Que significa el mal. Pero fuera de nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.